Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo y hoy os hacemos un vídeo nuevo para explicaros acerca de una aplicación me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis se trata de Flipboard bueno, esto es una aplicación que para todos aquellos que no sepáis es una aplicación de tipo informativo en la que se tratan noticias de diferente tipo como podéis ver aquí, se empieza la aplicación tirando con el dedo hacia arriba en el caso de los iPhone y creo que es igual en lo que es la plataforma de Android aquí aparecen dos opciones, podemos o bien entrar teniendo una cuenta de Flipboard o crear una nueva cuenta de Flipboard vamos a crear una cuenta nueva le damos a crear y como veis aquí tenemos diferentes opciones aquí podemos escoger el tipo de noticias que vayamos a nosotros a visitar cada vez que entremos en la aplicación por ejemplo aquí podemos ver que yo he elegido noticias, tecnología y Flipboard Pics también si os gusta el deporte como a mí también podéis escoger deportes también fotografía, negocios aquí tenemos otras distintas opciones como por ejemplo el cine, videojuegos o ciencia una vez que hayáis escogido vuestras opciones pues vamos a ir a darle a listo y te va creando tu Flipboard esto es muy rápido de hacer la cuenta aparte te la puedes crear con un usuario y una contraseña pero esto es lo que tienes que hacer básicamente para cada vez que entres pues ver las noticias nuevas que haya una vez que entremos ya y tengamos vamos a darle a que no queremos crearla una vez que hayamos creado ya la cuenta pues cada vez que entremos nos aparecerán noticias de portada como por ejemplo estas deslizaremos hacia arriba y nos aparecerán diferentes pantallas con diferentes noticias también podéis sincronizar esta aplicación con Facebook y Twitter por ejemplo ahora mismo nos vamos a cine no se reproduce aquí mismo y bueno como podéis ver pues bastante bien bastante bien funciona la aplicación bueno también pues podéis ir moviendo por ejemplo le dais a Twitter y agregáis vuestro Twitter vamos a darle no permitir también podéis agregar el Facebook como digo y bueno la verdad que la aplicación buenísima si queréis buscar alguna noticia por alguna de las páginas tenéis tanto Twitter, Facebook como Google Plus, Google Reader, Instagram, Flickr un montón de aplicaciones para buscar noticias así que bueno esto ha sido la review de esta aplicación de hoy recordad se llama Flipboard la podéis encontrar en la App Store totalmente gratis también la podéis encontrar en Google Play para Android y bueno si te ha gustado el vídeo pues danos un like y un favorito que la verdad que nunca está de mal y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos de tecnología sobre todo de iPhone, de Android y de noticias en general de tecnología así que bueno un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!